La madre sin boleto y la medalla de plata, el épico camino de Pritja a Huiti en los Juegos Olímpicos. ¿Imagina ser un paso de la gloria? Con el corazón latiendo al máximo. Así fue el viaje de Pritja Guadalupe a Huiti al Caraz, una judoca mexicana de 28 años, en los Juegos Olímpicos de París 2024. Su historia no solo es de perseverancia y valentía, sino también de amor y sacrificio familiar. Pritja viajó a París acompañada de su familia y su pareja. El también judoca Oscar Rojas llegaron con la esperanza de resarcirse de la derrota en Tokio 2020, donde Pritja quedó fuera en la primera ronda. Esta vez las expectativas eran altas y Pritja estaba más decidida que nunca. No, pues ahorita la verdad es un poco, pues no me la creo todavía, como que no ha caído el 20, que soy una medellista olímpica, pero me siento muy orgullosa, muy feliz. Pues afortunadamente no pude ser el oro, pero estoy contenta con mis peleas. A solo una cuadra de la arena, en una pequeña cafetería, estaba Lola Alcaraz, la madre de Pritja, sin acreditación ni boleto. Ella no podía estar en las gradas animando a su hija, pero eso no la detuvo. Con un dispositivo en mano, siguió cada movimiento de Pritja celebrando cada victoria, como si estuviera allí mismo. Tras su victoria, Pritja dedicó su medalla a su familia, especialmente a su madre. El reencuentro fue un momento cargado de emoción. Lola y el resto de la familia se dirigieron a la arena para abrazar a la nueva heroína olímpica. Con esta medalla, Pritja no solo rompió una racha de 8 años sin una medalla plateada para la delegación mexicana, sino que también inscribió su nombre en la historia del deporte mexicano con letras de oro. Su logro es un testimonio de su dedicación y del amor incondicional de su familia. La historia de Pritja Agüiti es un recordatorio de que los sueños se pueden alcanzar, con trabajo duro y apoyo incondicional, desde una cafetería en París hasta el podio olímpico. Esta es una historia de triunfo que México no olvidará. Y así, Pritja Agüiti nos demuestra que la distancia no impide el apoyo ni la pasión y que el verdadero espíritu olímpico reside en el amor y la perseverancia. ¡Felicidades Pritja por tu histórica victoria!